No podemos casarnos, lo sabes. Solo sé lo que tú me dices. Yo he de casarme, atendiendo a mi condición y la fortuna de mi familia. Yo hablo de amor y tú de dinero. Yo hablo de mi deber. Pero ¿y tu corazón? A nadie le importa eso, solo importa la política. Qué romántico. Y el matrimonio no es romántico para eso, sin de tu dios o no sea. Para endulzar las mentiras de los hombres. Si pretendiera mentirte, te diría esto ahora. Si te verdad me amaras, no me lo darías. Te deseo. No me lo darías. Desear y amar son dos sentimientos muy diferentes. Ten cuidado, al confundirlos puedes resultar hiriente. A veces uno siente que ama con locura a otra persona. Y simplemente es una mente insegura que se obsesiona al daño que vas a causar. Se vuelve irremediable y el engaño interno emocional es algo imperdonable. No existe un arma más letal que un alma rumbo al precipicio. Rompe en pedazos un cristal. Végalo y ves y queda todo como al inicio. El deseo es momentáneo, irracional y pasajero. Pero en cambio un amor puro y real es mutuo y duradero. Desear a una persona es verla estar como un objeto. El egoísmo inmoral en su estado más completo. Por otro lado está el amor cual se basa en el respeto. Donde nunca habrá dolor y no existen los secretos. El amor espiritual, el deseo superficial. Debes captar la señal, debes captar la señal o tendrá un triste final. ¿Cuántos sueños rotos, planes olvidados? Hoy solo quedan fotos de un futuro que ha pasado. Contigo quiero compartir. Hoy solo quedan fotos de un futuro que ha pasado. Estarte alerta, no permitas perderte en la confusión. Recuerda la mente de cera y quien ama es el corazón. ¿Cuántos sueños rotos, planes olvidados? Hoy solo quedan fotos de un futuro que ha pasado. Estarte alerta, no permitas perderte en la confusión. Recuerda la mente de cera y quien ama es el corazón. Ilusión perdida, promesas borradas. Pasas de tenerlo todo en un segundo a tener nada. Estarte alerta, no permitas perderte en la confusión. Recuerda la mente de cera y quien ama es el corazón. Gracias.